Los periquitos agoromo son una variedad de periquitos que se caracterizan por tener un hermoso moño sobre su cabeza y las plumas que crecen en forma de rosa en la espalda, a la altura de su hombro izquierdo y hombro derecho. Esta mutación se ha reproducido en Japón desde la década de 1960 y era la variedad de periquitos que más reproducían en Japón. En un inicio, los fanáticos de esta mutación hicieron grandes esfuerzos para alcanzar los niveles de belleza que actualmente presentan estos periquitos. Incluso en Japón en las últimas décadas ha habido concursos donde se dan grandes premios para el ganador. El nombre agoromo se refiere a una leyenda japonesa de una mujer que utilizaba un velo celestial y que vivía en el mundo celestial y no en el mundo terrenal. La leyenda cuenta que un pescador encontró el velo de la mujer y se lo llevó a casa. La mujer apareció en su sueño y le pidió que le devolviera el velo. El pescador le devolvió el velo y la mujer se lo agradeció bailando en el cielo con el velo puesto. Desde entonces, el velo se conoce como agoromo.